No he encontrado la ocasión para decirte cuánto te amo Solo espero que en esta canción descubras que hoy por ti Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás O en la maña de tus ojos, aquí me hipnotizó O fue el dulce de tus labios, que a tus brazos vivo Y soy feliz, sí soy feliz, porque ya tengo a ti hoy Puedo decir que conocí de mi vida el amor Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Puedo reír y no llorar, ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Yo me encontraba solo y ahora tengo alegría No me importaba nada, todo era agonía Tras ya que llegaste se alegraron mis días Mi alma no está vacía Mírame, mi sonrisa no para Lo que siento se nota en mi cara Estoy sintiendo una sensación rara Que con nada se compara Será tu mirada, tus labios, tus ojos No sé lo que tú tienes que dormir y me sopló Desde que llegaste no siento enojo Por eso amo yo, maldito, usaría el más rojo Siento que llegaste a mi vida Cuando no tenía salida Sanaste mis dolores y heridas Mi alma no está vacía Puedo reír y no llorar Ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Puedo reír y no llorar Ya no hay más lágrimas en mis ojos Puedo vivir, puedo soñar, porque a mi lado tú estás Estar en mi lado tú estás Gracias.